Una fumadita más y empiezo a volar Porque quiero olvidar todo lo que a mí me ha hecho mal Sacarle ya de mi mente y poder yo descansar Poder yo estar tranquilo y encontrar mi paz mental Una fumadita más y empiezo a volar Porque quiero olvidar todo lo que a mí me ha hecho mal Sacarle ya de mi mente y poder yo descansar Poder yo estar tranquilo y encontrar mi paz mental Sé que asentaré cabeza y en verdad podré cambiar Porque siempre vi un rebelde y esa es mi forma de actuar Y aunque me haya destrozado de una forma muy fatal Yo por esta celos juro no me volveré a confiar Ahora es irrelevante que ella me venga a rogar Y pedirme que le perdone que en verdad podrá cambiar Queriendo algo estable y con quien poder jugar Dijo aunque no me creas y te quise valorar Yo le dije es mentira, lárgate con él no más Ya no servirá de nada, esto no funcionará Me llamó ella llorando que quería regresar Jamás en mi puta vida eso volverá a pasar Podré yo estar bien dolido, nadie me podrá sanar Encerrado aquí en mi cuarto ya no puedo ni llorar Por las noches ya no duermo pienso si piensas en mí Pero ahora es el mejor momento donde me dejes ir Una fumadita más y empiezo a volar Porque quiero olvidar todo lo que a mí me ha hecho mal Sacarle ya de mi mente y poder yo descansar Poder yo estar tranquilo y encontrar mi paz mental Una fumadita más y empiezo a volar Porque quiero olvidar todo lo que a mí me ha hecho mal Sacarle ya de mi mente y poder yo descansar Poder yo estar tranquilo y encontrar mi paz mental Contigo yo solamente siempre me quise quedar Ahora veo solo fui un pasatiempo nada más Lograste tú demostrar que nunca jamás amarás Espero que te entre envidia cuando me veas superar Y te duela demasiado en el momento que tú no estarás Conociste mucha gente, con cualquiera tú puedes estar Pero usted a mi vida no volverá nunca más Agradezco demasiado cuando pudo ayudar Esta mierda se acabó triunfar y deberé sufrir Ya no tengo más lociones que ponerme a fingir Como que esto no doliera pero solo hay que seguir Porque tú me hiciste esto si intenté que tú seas feliz Pero como veo a mi lado no lo encontrarás Solo fumaré cannabis para poder escapar Yo tengo muchos deseos y los quiero yo lograr Dijimos estar muy juntos los dos solos nada más Quiero que tú te quedes lejos no me vuelvas a buscar Recuérdame por amor no solo por sexo nada más Una fumadita más y empiezo a volar Porque quiero olvidar todo lo que a mí me ha hecho mal Sacarle ya de mi mente y poder yo descansar Poder yo estar tranquilo y encontrar mi paz mental Una fumadita más y empiezo a volar Porque quiero olvidar todo lo que a mí me ha hecho mal Sacarle ya de mi mente y poder yo descansar Poder yo estar tranquilo y encontrar mi paz mental No sé por qué justo tuvo que pasarme a mí Si intenté todo para que estés tú aquí